Hasta medicina legal fue enviado el cuerpo de un adulto mayor quien falleció en extrañas circunstancias en las últimas horas en el centro de la capital del Cesar. Pero, ¿qué ocurrió con esta persona? Aquí les contamos. La muerte puede llegar en cualquier instante, sin embargo te aferras a la vida a pesar de tantas dificultades de salud. Ese fue el caso de un hombre quien fue hallado sin vida en el centro de la capital del Cesar. Los habitantes de la calle 17 con carrera 12 se levantaron este miércoles común y corriente. Por su parte en otra vivienda del inquilinato se vivía uno de los episodios más difíciles para una familia y de los cuales no se percataron lo que aún duele más. Esos habitantes se dieron cuenta que uno de sus vecinos ya se ha atendido en el piso, desnudo, con una sonda en su cuerpo y sin signos vitales. Parece ser que una caída sufrida por este adulto mayor de aproximadamente 85 años provocó que su vida llegara a su fin de una forma lamentable. Esta historia nos deja como enseñanza que hay que cuidar más de lo normal a nuestros seres queridos y más cuando atraviesan enfermedades de este tipo. Ya de nada sirven los lamentos cuando los hechos ocurren, por eso es importante cuidar de ellos cuando nos necesitan. Que esta situación nos sirva para reflexionar acerca del valor de la vida. Independientemente si este hombre fue bueno o malo, era un ser humano, que merecía estar mejor, que no merecía irse de este mundo de manera cruel como se fue. Seguramente a este adulto mayor le hubiese gustado compartir sus últimos momentos de vida al lado de los suyos. Infortunadamente no fue así. Aquí no hay culpables, pero si una situación que esperemos no vuelva a ocurrir. Ahora será Medicina Legal quien determine las causas de la muerte de este adulto mayor de aproximadamente 85 años. Pase en su tumba. Pase en su tumba.